Se llama, que es una canción que te gusta mucho, que es tu favorita Ahí te va y te la voy a cantar con mucho cariño, con mucho respeto El celoso un ratito más Yo también, y gracias hermano Ah, ¿pa' dónde? Elena Arroyo, saludos, ándale pues Llora, llora De arriba a Guadalajara Y San José de Otate ¡Qué chulos ojos! Los que tiene esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Y yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Y yo la voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! Qué cuerpo, qué cara Y ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor Qué cuerpo, qué cara Y ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Y permíteme decirte, mija ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Y yo la voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! Qué cuerpo, qué cara Y ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor Qué cuerpo, qué cara Y ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Gracias a ti hermano, ya sabes Gracias por los aplausos Adelante Fermín, échale, vale